Excelente, chicos. Bien, ya hemos visto entonces cómo corregir algunos problemitas de nuestro diseño de base de datos. Hemos encontrado algunos errorcitos y, bueno, también hemos visto cómo podíamos corregirlos, ¿no? Y eso normalmente se ve, ¿no? Tú empiezas a diseñar las tablas, empiezas a trabajarlas y crees que es una buena solución, pero cuando ya empiezas a implementar el código, empiezas a ver la aplicación, dices, oh, creo que aquí esto no va, esto está mal, ¿no? Y bueno, esa es la idea, ¿no? Es un proceso que siempre va a ir evolucionando. No hay base de datos que decimos aquí se queda definitivamente. Con el tiempo siguen evolucionando, siguen cambiando para que se sigan adaptando a las necesidades incluso de los usuarios finos, ¿no? Entonces no hay temor a ello. La gran ventaja es que, por ejemplo, si usamos la tecnología de Salesforce, es inmediato el cambio, ¿no? O sea, vemos y decimos, ah, aquí hay un problema. Vamos, hacemos el cambio. Ahora, ¿cómo se ve aquí? Ah, ya está mejor. Entonces ya vamos bien ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido también Salesforce nos ayuda a darnos cuenta rápidamente de los problemas que podríamos tener, ¿no? Excelente. Ahora sí me gustaría compartir la pantalla de alguien, alguien que se anime a mostrarnos los cambios que ha hecho y veremos cómo podemos ayudar. Gracias, Ariel. Entonces, te escuchamos, Ariel. A ver, dale, puedes compartir tu pantalla y vemos el problema. Veamos, a ver cómo estás. Puedes empezar a compartir tu pantalla. Eso. Bien, excelente. Ahí vemos tu, no, no, mostrame tu modelo entidad-relación. Wow. A ver, a ver, sí, sí quería ver. Compras está relacionado con detalle. Ahí está un primer problema, no, Ariel, ¿no? La relación de persona no va a detalle. No, no va a detalle, ¿ya? Tiene que ir a compra. Es ahí donde está en el encabezado. Ese es el encabezado de la factura, ¿ya? El encabezado de la factura es compra. Ahí arriba, Arielito, ¿ya? Entonces, ahí tiene que ir. En detalle solamente va a ir los libros que hemos comprado, ¿ya? Eso, por favor. Ah, si quieres encender tu micrófono y explicarme para que te entienda, estaría muy bien. De persona a libro, está excelente porque decíamos que queríamos tener la relación de información. ¿Quién es el autor del libro, no? Entonces, era interesante. Si nos puedes explicar eso, Ariel, estaría muy bien. Te escuchamos. Puedes encender el micrófono. La relación que hice es, en detalle, en importante, está relacionada con compra, porque en importante, como dijo usted, se necesita la fecha y el need. Y por eso está relacionada con compra. Y datos del comprador, porque está relacionada con los datos de la persona. Y en comprado, con libro. Aquí el autor con la persona. Libros con el libro. Y eso, a ver, perdón, un ratito, vamos a tu diseño, por favor, otra vez. Todavía ahí, ¿ya? La relación de persona a detalle de compra no va a Ariel, eso está mal. Tendría que ser persona a compra. ¿Ya? Entonces, en compra, tenemos el encabezado de la compra o el encabezado de la factura. Ahí vamos a tener, Juan Antonio ha hecho esta compra. Juan tiene este need. Y el need incluso podría estar en persona, si quiere. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener, ¿quién ha hecho la compra? ¿No? Juan. Entonces, ahí va la relación de persona a compra, Ariel. Y de compra a detalle, entonces vamos a ver quién es, qué cosas ha comprado Juan Antonio, nada más. ¿Listo? Esa es la idea. Ahora, vamos a ver un poquito tu aplicación. Veamos tu aplicación. Ya, vamos a compras, por favor. Hagamos compras, porque queremos saber quién ha hecho las compras, ¿no? Esa es la idea. ¿Quién hizo las compras? Ponle todos. Esa era la idea, que siempre estén todos, solamente dos compras. Creamos uno nuevo. Nombre de la compra, ya, ok. Glossa, ponle. Y ahí está el error, ¿no? ¿Ve? Need. Need de qué? Need de quién. Aquí necesitamos, por eso te digo, el nombre de la persona. ¿Quién está comprando? No sabemos. Juan, José, Juana. ¿Quién está comprando? No sabemos. Entonces, ahí es la relación, Ariel. Si hacemos la relación de persona a compra, ah, entonces aquí vamos a escoger persona. Ah, vamos a escoger a Juan, Antonio, a quien tú quieras, ¿no? Sabemos quién va a hacer la compra. Y si escogemos a la persona, ah, también tenemos el need de la persona. Ni siquiera vamos a pedir que transcriba. Eso va a ser buenísimo, ¿ya? Ponle cualquier número ahora. Fecha, como ya hemos dicho, es algo que vamos a tener que capturar, ¿ya? Listo. Guardar. Lo malo de este registro es que no sabemos quién ha comprado, ¿no? Entonces eso está mal. Ahora, si vamos a detalle, haz clic en detalle. En detalle queremos saber los productos que ha comprado. No queremos saber quién ha comprado, ¿ya? Por esa razón está mal tu relación. Crearemos nuevo. ¿Qué? Nombre del detalle, glosa, ponle. Importante, dice, ¿qué es importante? ¿No? O sea, ha sido la compra uno, ya es la relación con compras, ¿no? Datos del comprador. Bien. Comprado. ¿Qué ha comprado? Ah, el libro TAMS. Está muy bien. Guardar. Haz clic en detalles, por favor. Quiero ver todos los campos. Ahí está la nueva vista que he escogido. Pucha, hasta eso ya han creado. Eso me alegra que ya estén aprendiendo esas cosas. Muy bien. Ahí está el grave error, ¿no? ¿Ve? Vamos a ver en detalles cuál es el registro que hemos hecho. Ariel, ¿no? ¿Cuántas veces está apareciendo Ariel? Uno, dos, tres, cuatro, cinco veces, veinte veces va a aparecer. Si compras veinte libros, veinte veces va a aparecer Ariel ahí. Y eso está mal, ¿no? Es redundancia. Por esa razón, en compra tiene que aparecer. La compra uno está comprando veinte libros y solamente en el encabezado Ariel va a aparecer una vez. Y no va a aparecer veinte veces como en la estructura que nos estás planteando. No sé si te das cuenta, Ariel. ¿Te das cuenta del error? Sí, sí. Perfecto. Con ese cambio ya va a estar mucho mejor. Bien, chicos. Esta es la actividad para el día de mañana. Para el día de mañana tienen que tener esto correctamente funcionando. Una aplicación bien bonita como la que estamos viendo. ¿Ya? Pero vamos a hacer otras cosas interesantes más mañana. ¿Ya? El día de mañana. Vamos a seguir haciendo crecer esta aplicación. Ahora, chicos, vamos a aprovechar que está aquí Ariel ayudándonos. Vamos a hacer un ejercicio muy importante. ¿Cuál es la construcción? Perdón. ¿Cuál es la instrucción SQL que más conocen y que más deberíamos usar en base de datos? ¿Cuál es la instrucción SQL? SELECT. Perfecto. Eso es lo que más usamos, ¿no? Hacemos consultas, ¿no? Consultas SQL. Otra instrucción SQL, además del SELECT, chicos. El INSERT, el DELETE, ¿ya? Otro. Falta una instrucción más ahí. El WHERE es parte de SELECT, de INSERT, todo lo que tú quieras, ¿no? El UPDATE. Esa es la otra instrucción que deberíamos hacer. Vamos a usar... Arielito, ¿puedes abrir tu aplicación? Mostrarnos tu aplicación, por favor. ¿Ya? Muy bien. Vamos a libros, por favor. Haz clic en libros. Cuando hacemos nuevo, haz clic en nuevo. ¿Qué instrucción estamos utilizando, chicos? ¿Qué instrucción estamos usando? INSERT. Perfecto. Excelente. Estamos usando la instrucción INSERT. Ok. Cancelar, por favor. Pon la X ahí. Muy bien. Ya. Ahora, quiero editar. ¿Qué opción escogemos, Ariel, aquí para editar? Ahí está, ¿no? Para editar es modificar o eliminar. ¿No ves? Ahí están las tres operaciones, ¿no? O sea, tenemos el INSERT, el UPDATE y el eliminar. ¿Ya? ¿Cómo funcionan estas instrucciones SQL? Bueno, ahí inmediatamente Salesforce nos lo ha hecho las instrucciones, lo ha implementado y ya funciona todo eso. Esto es una maravilla, ¿no ves? Pero, ¿cómo funciona manualmente? Entonces, vamos donde está tu perfil. Ahí en la campanita al lado hay una ruedita, un gear. El tercero, a la izquierda, es. Clic ahí. Y entramos a Developer Console. Listo, está cargando. Bueno, entonces, otra herramienta que queremos aprender a usar el día de hoy. O sea, queremos que ustedes aprendan a hacer estas instrucciones SQL manualmente. Por ejemplo, por ejemplo, dale ahí, eso. Ahí en la parte, un poquito agrandalo esta pantalla, por favor. Eso, gracias, ¿no? Bueno, sí, ahí dice LOCKS, ¿no? Ahí abajo en la parte inferior, Ariel, ¿sí ves? Yendo un poquito hacia la derecha, hay un Query Editor. Ahí nos vamos, por su posición. Queremos crecer un poquito esa pantalla hacia arriba. Hay una división, ¿no? Y podemos hacerlo arriba. Un poquito arriba. Eso. Entonces, aquí vamos a hacer una instrucción. Select, escribimos, por favor. Select, muy bien. Espacio. Name. Muy bien. From. ¿Qué tabla? Libro le pondremos. Underscore. No, no. Perdón. Así. Te voy a mandar un mensajito. Libro. Underscore. Doble, ¿ya? Y colocamos C. Ese es el nombre de la tabla. Todas las tablas que nosotros creamos, siempre se crean así. Uno más, un underscore más te falta. Es doble underscore. Doble. Uno. Dos. Pero junto, ¿ya? Underscore. Solo has colocado uno. Luego viene la C. Unito más aumentada. Un underscore. Eso, C. Listo. Ahora, execute. A ver un poquito pantalla, no estoy viendo, creo bien. Arrastrar un poquito la ventana más a la derecha. No veo la otra parte. Ya, ahí abajito tienes un botón que dice execute. No, no, no. Al lado izquierdo, donde has hecho el select, al final, en la parte inferior. Eso. Clic. Ahí está. Salió, ¿no ve? Ahí está el nombre del libro. Coma, ponle ahora. Select name. Agregamos una comita. No, no, no ahí. O sea, queremos otra columna más. El name, select name, coma, y agregamos otra columna. ¿Qué otra columna tienes? Ese execute, borrarlo, ¿no? Ahí dice select, no, esa coma también borrable. Select, dice no ve, Ariel. Luego dice name, coma. Agregamos otro nombre de columna. ¿Qué otro nombre tienes? ¿Qué otra columna? Precio, quizás. Entonces, tienen que conocer el nombre de las columnas de su tabla, ¿no? Para ejecutar. Execute ahora. Ahora. Ah, no es precio, dice name. No tienes la columna precio, entonces. ¿Qué otra columna tienes? ¿Qué otra columna tienes? ¿Qué otra columna tienes? Tampoco dice el Sautogno. Ya, andate, iremos a ver tus tablas. Vamos a mirar tus tablas, por favor. Con la ruedita, otra vez. ¿Dónde vemos las tablitas? Eso, ahí. Configuración, sí, vamos. Buscamos libro, en gestor de objetos, gestor de objetos, eso. Ahí buscamos libro. Clic en libro. Noten, un ratito, un ratito ahí. Noten, ¿no? Todos sus objetos, ¿no? Si ahí arriba dice libro, la tabla no se llama libro. ¿Cuál es su nombre? Es libro, underscore, underscore C, en descripción, ¿no ve? Nombre de la ápilis, en realidad nombre del objeto o de la tabla. Es libro, underscore, C, C. Perdón, underscore dos veces y C. Eso es de Custom Object. Es algo tuyo, ya. Algo que tú has creado. Entonces, ese es el nombre. Por esa razón, si consultas por libro, solamente el nombre libro no va a funcionar. Ahora veamos campos y relaciones. Haz clic en campos y relaciones. ¿Cómo se llaman los campos? Autor, ¿no? Ahí está el autor. Etiqueta del campo, dice. Pero nombre del campo, ¿cómo había sido? Así. Vamos a precio. El nombre del campo también es agregando una C. Ya, underscore y una C. Entonces, hagamos esos cambios. Autor y precio más agreguemos a tu consulta. Veamos cómo nos va. Gracias. 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 Excelente. Ahí está. ¿Qué ha pasado en autor? ¿Qué pasó en autor, chicos? Les está votando la relación con autor, con la tabla autor. Así que hoy no les voy a complicar con eso. Entonces las relaciones son un poquito más complicadas de procesar. Son los joins que los llamamos en base de datos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces esas relaciones no las vamos a mirar. Por esa razón sale un código raro ahí. En realidad es el código de la relación. Está haciendo referencia al ID de la relación, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí también podemos hacer un insert en la tabla libros. Podemos hacer un delete de la tabla libros. Podemos hacer un update de la tabla libros. Entonces hasta aquí me gustaría que vayan practicando, ¿no? Que puedan hacer un select, o sea, recuperando de información de varias tablas. Vean cómo se funciona. Jueguen con eso. Experimenten. Vamos a hacer algunos ejercicios un poquito más complicados más adelante. Con el select. Traten de practicar el insert. Traten de practicar el update. El delete. Entonces jueguen con estas cosas. Experimenten. Entonces para eso nos sirve esta herramienta del developer console. Entonces ya hemos aprendido a crear tablas. Ya hemos aprendido a un poquito modelar, corregir las relaciones que hemos hecho mal, ¿no? Hemos construido nuestra linda aplicación ya. Está súper. Ahora estamos aprendiendo a procesar consultas SQL. Entonces practiquen ese detalle. Y el día de mañana al azar voy a preguntar a cualquiera. Aquí ya no voy a decir quién quiere, ¿no? Aquí ya es evaluación. Yo quiero por decir algo. A ver, Milton Martínez, hazme esta consulta. Y tiene que hacerlo. Y tiene que mostrarnos aquí. O voy a preguntar. A ver, Oliver, hazlo tú. ¿Ya? Y eso es evaluación, chicos. Así que para mañana todos a practicar estas consultas. Esta partecita de la clase también lo voy a grabar. Y va a estar disponible para ustedes. Bien.